El remate de Berenstein, el balón que botó en el área, eso es algo que nunca se puede permitir la defensa Y ahí la tiene España, ojito Jenny, ojito Jenny para Salma Parayuelo, intenta encarar, intenta meterse dentro del área Vamos a ver Salma, ojito Salma el disparo, gol de España Gol Gol, 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 gol De Salma Parayuelo A la contra, lo tuvo Berenstein hace medio minuto, el remate se marchó alto Y ahí a la contra, Jenny Hermoso encontró el espacio, a la carrera de Salma Parayuelo Quincaró, buscó el hueco, se perfiló para su zurda y acabó cruzando el balón al palo opuesto y marcando el segundo Marca España, no hay fuera de juego, el balón es legal, marca Salma Parayuelo España dos, Holanda uno La tuvo Holanda, pero acierta España, Andrea Alguien, 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 al ¡Gracias!